Estamos aquí en el episodio 7 de la serie de Uncharted The Lost Legacy El legado perdido, vamos a continuar, dejamos en el episodio 6 Para la gente que está siguiendo la serie, vamos a continuar Porque Sam está vivo Para la gente que no sabe de lo que estoy hablando y es nuevo en el canal Os recomiendo pasaros por la serie, por el capítulo, por empezar desde el primer episodio Hasta el episodio 7, ¿vale? Y ya sabéis, debajo de la descripción están mis redes sociales, me podéis seguir por ahí Y sin más cosas que decir, vámonos allá Porque tengo ganas, muchas ganas, ole, tengo muchas ganas de saber qué coño hace aquí Sam Acordaros que en el episodio 6 al último vimos que Sam está ayudando Bueno, no es que está ayudando, sino que han secuestrado a Sam, por lo que vimos Y esto es lo que consigo por ser honrada Y esto lo consigo por ser honrada Y se ve que está ayudando al enemigo porque lo han secuestrado Entonces Nadine se cree que le hemos, pues, hecho una jugarreta, ¿vale? Le hemos jodido o la hemos engañado Y no es así Pero creo que me voy a detener Ahora me tengo que ir caminando porque yo he cogido todo el coche Y se ha ido con el coche Y ahora nosotros nos tenemos que ir, pues, como estamos corriendo Madre mía, el barro, ¿cómo se queda el barro? ¡Oh! ¡Qué guay el barro, eh! Ha dejado el culete Oye, no se ha manchado el culo, tío Vale Pues venga, vamos a tener que correr suficiente, ¿no? ¿Es por ahí? Sí Porque la tía se ha cogido con el coche Se ha lanzado por ahí a tope En plan ha pegado el salto de subida Como sabéis, no ha hecho apenas nada en toda la historia Nadine ¿Vale? Y bueno ¿Es por aquí? Creo que es por aquí a la derecha Pero bueno Ya que estoy No, pues es por aquí a la derecha Es por aquí A ver, pero Por aquí a la derecha Joder, encima tormentita, ¿eh? Venga ¡Qué guapo, tío! Este siempre me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Esto qué pasada, tío? ¡Hostia! Así que No sé lo que ha pasado, ¿eh? La verdad Sinceramente No sé por qué esa animación Pero bueno En autoideos sí la he puesto Pero algo es Pero no lo he entendido La verdad es que no lo he entendido muy bien La... La... Esa animación, ¿eh? Me tengo que tirar por aquí, tío ¿Me tengo que tirar por aquí? ¿En serio? No, creo que no, ¿eh? No, sí Por aquí, sí Joder Con la tormentita, ¿no? Y al agua ¿Ahora para dónde? Joder, no tengo ni idea Si me saco el mapa Ah, no Es que no tengo mapa Es que lo que tengo Es un teléfono móvil Supongo que será recto por aquí, ¿no? Vale, vamos a ver Coño Eh... La verdad que Por lo menos Pues es Una manera de dejarnos Disfrutar un poquito del mapa Pero por lo menos Es que no hay nada Para disfrutarlo en sí La verdad que es solamente Correr, correr Y creo que por aquí Ya he estado antes, ¿no? Ah, sí Por aquí es donde... Vale, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy A ver Por aquí voy a poder subir, ¿no? Vale Por aquí voy a poder subir Venga Vamos A ver lo que hay por aquí Venga Por lo menos tenemos un arma Y C4 Y una pistola Vale El C4 es para eso Seguro Vale R1 Vale Un tesorito Acordaros que ya conseguí Todos los coleccionables De Un charter El legado perdido ¿Vale? Los he conseguido todos Y tenemos la pulsera La cual la pulsera Lo que nos hace Cuando haya un tesoro Pues que ese tesoro Vale Mantén pulsado Ese tesoro Nos suena un sonido Y el tesoro Quiere decir que está al lado Tenemos que buscarlo Mantén pulsado R1 Para apuntar con el C4 Mantén pulsado R1 Ah, vale Vale, ya está Detonar Vale, guay Está muy guay Está muy guay Esto del C4 Está guapo Me ha gustado la animación La verdad Sinceramente me ha molado Vale Vamos a tirarmos por aquí Epa Vale, ojo Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia ¿Qué hace el coche de Nadine ahí? Vale Se le está cargando a todo el mundo ¿Tenemos que ir detrás de ella? Joder Pues hay peña Hay peña Y mucha peña Sinceramente A ver Como estáis viendo Hay peña Madre mía No sé si coger esta arma Tío A ver ¿Puedo subir por aquí? No, por ahí no puedo subir Eh, coge esta munición de aquí Coge esta munición de aquí Vale Por lo menos eso lo tengo marcado ya Eh Que me puede ver Que me puede ver Me voy a venir por aquí No sea cosa que el tío me vea Vale, la cuestión Es que tengo que ir por aquí Vale, si me meto por la hierba Lo mejor que puede ser Es que yo Este tío no me vea Vale, joder El cochecito ese Militar, eh Vale Otro marcado A ver Venga Otro menos Perfecto Por ahí arriba no puedo subir, ¿no? O sí que puedo subir Quiero ver si puedo subir Pero creo que no No, por ahí no puedo subir, tío Vale El coche creo que con C4 No puedo hacer nada, ¿no? A ver este tío A ver Que no me vea Que no me vea Vale, perfecto A ver Hostia Pistola con silenciador Me viene bien, me viene Eh, no Cojo el C4 Perfecto Tengo la pistola con silenciador Le puedo pegar a ese tío Un disparo en la cabeza Que no me vea, eh Pero creo que no lo voy a hacer Voy a subir por aquí arriba Y si el tío este Se pega por aquí Creo que Al coche militar Lo puedo matar con C4 No sé, tío No sé No sé lo que hacer Es que no sé si jugarme Al matarlo con C4 Y si no se puede ¿Qué? Mejor escapar de ella, ¿no? Venga Esto era lo de la fuente Sí Si no me equivoco Esto era lo de la fuente C4 Vale Es que no sé, chavales No sé Venga, ¿me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? No me la voy a jugar Sinceramente Quiero hacerlo con sigilo Que es lo que siempre me ha gustado a mí Me encanta el sigilo A ver ¿Hay alguien? Vale Es que, tío, lo sabía ¿Has visto, no? Espero que no me vean Estoy aquí escondido La verdad Por lo menos este tío Lo ha marcado Ese también está marcado El cochecito Este tío Si vienen por aquí Me lo cargo, ¿eh? No iremos a ninguna parte Con ese transporte Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Eh Joder A ver Preparación No me lo cargo No me lo cargo, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! Vale, me matan ¿Habéis fijado Lo que me han tirado? ¡Madre mía, tío! Aquí se ha liado parda, ¿eh? ¿Esta se ha ido de arriba? Creo que esto No lo reviento yo Ni con C4 Ni nada, tío ¿Ves? Menos mal que antes Lo he hecho bien Venga, vamos allá Vamos Creo que voy a ir por aquí, ¿eh? Creo que voy a ir por aquí Y voy a coger la Como tengo la pistola De silenciador Va a ser guay Pero aquí tenemos Que estar concentrados, ¿eh? Si me notáis Un poquito callado Es que Es que no hay otra cosa, chavales Tengo que estar muy concentrado A ver Vale, marcadete Ese tío se va por ahí, ¿no? Vale, a ver Vale, perfecto Me lo cargo Con silenciador Y nadie lo ve Venga Corre Perfecto ¿Hay alguien más por aquí Por la derecha? No, ¿no? Este tío no me ve a mí, ¿no? Perfecto Creo que voy a subir para arriba Voy a subir por aquí así Eh, sube ya Sube ya, rápido ¿Pero qué me estás contando, tío? A ver Vamos Sube Sube para arriba Venga, ven para acá Tira para abajo Tú, cabezón Tengo un regalito Para ese transporte Pero hay un tío escondido, ¿eh? Pero el RPG Se lo va a tragar el tío este Oye, ¿y me ha visto? Eh, no te caigas Mierda, tío Pero creo que no me ha visto El transporte, ¿no? Si no me ve guay Sé que ahí arriba hay uno A ver, recargamos el arma Lo que yo no sé Si está jodido, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿eh? Esperaros a que se vaya Que lo detono, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, perfecto Uno más, pero no tengo más Está hecho mierda, la verdad Pero es que no tengo Si no tengo, ¿qué hago, chavales? Si es que no tengo Mira, la caja esa sí que tiene que haber Pero, tío Menéate, a ver ¿Cómo coño lo hago yo ahora? Vale, si es que no tengo el RPG Madre mía ¿Tengo el RPG? Y la arma me la he dejado arriba Madre mía A ver, ahora Muévete, joder Muévete Pégate la vuelta Que cojo ahí Y te detono Pero, por favor, vete ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, creo que me ha visto, ¿no? No, no me ha visto Perfecto Vamos Necesito la arma Necesito la arma Vale, pero es que No tengo C4, tío No tengo C4 Madre mía Qué jodido está esto, chavales Me lo quiero cargar Vale, ese tío está ahí La verdad que no sé si me verá así, ¿eh? Pero queréis intentar coger A ver si aquí hay algún C4 Venga C4 Vamos, vamos, chavales Nos vamos a cargar al camión militar Al blindado A ver Venga Que te vas a ir A tomar por culo Espérate que me separe de ti Adiós Sayonara, baby Ay, pobre tío ¿En serio? ¿Cómo me han visto? No me lo creo, tío ¿Por qué me han visto? Sube 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 para arriba Vamos Vamos, esa es nadie ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Que no mueres o qué? ¿Que no mueres? Oye, ¿este tío no muere? A mí me vas a tirar granada, tú ¿Eh? Vale, perfecto Voy a ir por ahí Que por las escaleras hecha, ¿vale? Porque otro no me queda Porque no tengo ni idea Donde está esta gente A ver ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué haces ahí? Vale, uno menos Vale, tengo 14 de munición, ¿no? Vale, espérate Espérate Que coja munición ¿Vamos? Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos De nada Me mentiste a la cara No te mentí Solo vi en la parte sobre sangre Increíble Mira, Asad nos lleva a ventaja Debemos darnos prisa ¿No? Dios Mira, yo Suéltalo Vale Te seré franca Te necesito Haberlo pensado antes Y tú a mí Si quieres el colmillo Oye, la he cagado ¿Vale? ¿Esa es tu idea De una disculpa? Bueno, si ayuda A mantenerte a bordo Sí, claro Mira, las dos Tenemos algo que perder aquí ¿No es así? Para que quede claro Mi prioridad es el colmillo Ni Sam Drake Ni tú tampoco De acuerdo Bueno, pues vamos a continuar A ver que nos depara Ahora el camino Espero que no sea Nada Nada Malo ¿Por qué? Porque Sam está ahí Y yo quiero saber El por qué está Sam Vosotros supongo Que queréis saber también Por qué está Sam ¿No? Creo yo ¿Vas a cerrar? ¿En serio? Esa es más guapa, tío Qué guay, eh Me mola Me mola mucho, eh Venga, vamos Vamos a investigar Esta zona de aquí Joder, tío Qué guapo está hecho El juego, tío Acordaros que Si no me estáis siguiendo En mis redes sociales Me podéis seguir, eh No seáis tímidos Joder, ratas Madre mía Vale, por ahí Nada Agüita por ahí No, agüita Otro día Ahora vamos a continuar El camino Que quiero saber Qué nos depara Este camino Vale, cuidado, cuidado Vale, aquí habrá tesoros ¿Veis? Ya me está vibrando El sonidito ese que ha hecho Vale, entonces Esta es la puerta Trasera A ver, había escuchado El sonido De como que ¿Ves? Es que lo sabía, tío A ver ¿Dónde estás, tesoro? ¿Estás aquí? A ver No está el tesoro ¿Dónde está el tesoro, tío? Sí ¿Dónde brilla? No veo crevilla el tesoro Joder Joder, ¿dónde está el tesoro? Me brilla Pero no lo veo Que le den por culo al tesoro Venga, vámonos Ya lo haré fuera de cámara Si quiero coger Todos los tesoros Mira, aquí están Vale Guay Venga, vamos allá ¿Qué pasa, tío? Yo no me digáis Dejadme en los comentarios Si os está pareciendo esto chulo No nos está pareciendo chulo Porque, madre mía Esto es increíble Los escenarios de un charter, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Qué guapo, tío Se ve que está como Está derrumbado, tío Oh, mochilaguetes Batman, ¿dónde estás? Batman, no sabemos dónde está Otra vez ¿Qué es eso, negro? A ver, vamos a ir por aquí Por aquí arriba no puedo Vale, hay un tesoro Supongo que estará aquí Aquí tenemos el tesoro Vale Hostia Un elefante, no Qué coño Joder Me cago en su madre Vamos, ayúdale Es una hembra Esas explosiones Habrán provocado el derrumbe Tranquila Tranquila Lo siento, chica Vamos a sacarte Vamos, vamos Venga, rápido, rápido, rápido Vamos 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 Perfecto Vamos a montar el elefante Qué guay Al cuadro para acariciarle Para que me tenga la calma Qué pasada, tío Me estoy montando el elefante Es uno de mis sueños Me gustaría algún día cumplir esos sueños El montarme en elefante Tío Qué guay, chaval Uuuuh Cómo mola Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, chavales Qué pasada, tío Se lo puedo dar y todo, eh Fijaros Qué guapo, tío Oh Un Charter Naughty Dog Ya, ya, con esto ya Vamos En mi tumba quiero No sé Un ramo de flores Con el Con el signo de Bueno, con el logo, mejor dicho Con el logo de un Charter Y de Naughty Dog Qué pasada, tío Se le puede dar de comer A un elefante Oh my god Qué puta pasada, tío Qué guapo está esto Joder No me digáis que no mola Oye, es que es súper tierno, tío Qué guapo, tío Uuuuh Es que me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué queréis que os digáis? Es que a mí los elefantes Son uno de mis Animales favoritos No favoritos animales Se va a decir Soy gilipollas Son uno de mis animales Más favoritos del mundo Joder Os lo digo en serio Y me gustaría algún día Cumplir el sueño De montarme en un elefante Joder, tío Qué guay Qué pasada Mira los monetes, tío Mira, yo... Todo eso de la gente No se me da muy bien Eres una idiota egoísta Ya Es verdad Soy una idiota egoísta Sí Me gusta oírte lo decir ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar El Ministerio de Cultura Le ofreció financiar Una más de sus expediciones Porque decía que esta vez Andaba tras algo gordo Siempre andaba tras algo gordo Pero Unos bandidos lo asaltaron Y las autoridades Lo hallaron semanas después Y esta estupidez es cuanto me queda de él Lo siento ¿Qué onda? Oye Él tomó su decisión Bueno Oye, Fraser No tienes... ¿Qué hace? ¿Salir de esta pina? Dile que pare ¿Acaso hablo elefantes? No Mira eso No me digáis Que no es bonito esto, joder Oye, en cuanto... Mira, lo entiendo ¿Vale? Yo también tengo cosas que arreglar No dejemos que eso se interponga más, ¿eh? Bien Vale Vamos Bueno, si al final no conseguimos nada Joder, es que es precioso, tío ¡Cuántos elefantes! Madre mía Mirad esto ¡Oh, el que elefante! ¡El que no me va a pegar! ¡Eh! ¡Dejame acercarme! No, no creo que me hagan nada Por favor ¡Oh, no lo quiero pegar! ¡No lo quiero pegar! ¿Pero dónde está la... ¿La... ¿Era esta? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira cómo se echa! ¡Qué cosa más bonita, tío! ¡Qué cosa más bonita! ¡Es precioso, tío! Vale, vámonos ya Y vámonos a ver... Creo que lo tengo que ir todo recto para allá Sí, ¿no? A ver, una foto Vale, hay que le echar una foto ahí, ¿eh? Mira, no la saca nadie ni todo Vale, pues ya tenemos la foto para el Instagram ¿Vosotros qué decís? ¡Qué bonito todo esto, tío! ¿Eh? A ver... Vale, creo que aquí hay un tesorito ¡Hola, tesoro! Venga, vámonos Me cuesta despedirme de los elefantes Pero vámonos, chavales Tenemos que centrarnos en la historia Porque, joder Mira que ya estaba diciendo desde el principio de la serie Que con los elefantes Aquí algo tenían que ver Y como hemos visto Joder, sí que tenían que ver, sí Vamos a trucar esto por aquí, ¿no? Venga, vamos a ver lo que nos han podido dejar Venga, a ver A ver, venga, vamos Está aquí, está aquí, está aquí Venga Perfecto Uno Y dos, ¿no? Este, a ver Venga Vamos El segundo, perfecto A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Punta flecha A360 C4 No, a ver, creo Pero, ¿por qué cogen lo que no? A ver, coge ese 4 Perfecto La Tipe 95 ¿Cuántas balaciones? 94 Pues Y encima aquí tiene No A ver ¿Cuántas balaciones tiene la pistola esta? Es que la pistola con seleccionador Me hace falta, chavales Sí o sí es la que me hace falta A ver No Pero por aquí no es Es por ahí recto, ¿no? A ver Ah, es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale, perfecto Aquí arriba Ya decía yo por dónde era Yo ya me iba a lanzar, ¿eh? ¿Otra foto? ¿Vamos a poder sacar? Qué bonito todo esto, ¿eh? Joder Vale, se ha guardado la foto en el teléfono Venga Saltamos Venga, vamos Hay otro tesoro por aquí, ¿eh? Acaba de sonar Pero venga, vamos Vamos a centrarnos en la historia Y A ver, tengo que lanzar la cuerda aquí, ¿no? Vamos Vamos, el lorete por ahí Venga Vamos a coger el tesoro este que hay aquí Perfecto Vale, otro tesoro A ver Vamos a lanzarnos por aquí Venga Vamos Y a lanzar ahora aquí arriba No, aquí arriba es donde estaba yo antes, ¿no? Sí, aquí arriba es donde estaba yo antes, joder No No, vale Entonces, espérate, espérate Que estoy yendo Eh, no Pararos, pararos A ver Que la estoy jodiendo yo ya, ¿eh? Venga Es por aquí así ¿Por aquí había algo? No, por aquí no había nada Vale Vale, vamos Volvemos por aquí, ¿vale? Es que me había equivocado Perdonadme Soy humano Eh, un tesoro Un tesoro Venga Venga Otro tesoro Perfecto A ver Ahora por aquí ¿Y por aquí a dónde? Vale, ya lo veo Vale, te veo Te veo Vamos Venga Perfecto Ahora sí que es por aquí, ¿no? Vale, venga Nadine Sube ya Hija mía Ahora por aquí Venga Subimos por aquí Tenemos que hacerlo rápido, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Un monete! ¡Vamos! ¡Qué pasada, tío! A ver ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Qué guapo, tío! Venga, Nadine ¿Dónde estás, Nadine? Ah, estás ahí Nadine La tenemos ahí detrás ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, chavales! Espero que os esté gustando mucho el edificio de hoy, ¿eh? Porque es muy Que muy bonito, ¿eh? El legado perdido De los Legacy ¡Uh! ¡Ya estamos, chavales! No todos los días encuentras una ciudad totalmente oculta Que nadie ha visto desde hace siglos Aparte de Asaf Aparte de Asaf Y algunos de sus hombres Y algunos de sus hombres ¿Preparada? Acabas de ir Te has cargado el momento Lo sabes, ¿verdad? Este Este Oye, es precioso esto, tío Es Una obra maestra, joder Es Una Puta obra maestra Coño Y no me voy a cansar de decirlo Nunca en la vida, ¿eh? Joder ¡Qué pasada, tío! El disfrutar Es por ahí, ¿no? Venga, tírate ¿Hay peña? ¡Uh! ¡Hay peña! ¡Madre mía! ¿Cuánta peña hay aquí? ¿Cuánto francotirador hay aquí? Espero que no me ha... ¡Eh! ¡Ya me ha visto! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uh! Con RPGs y todo Vale Por lo menos me estoy defendiendo, ¿eh? Sí, pero espero que no se rompa, ¿eh? Vale Muerto Ah, tomad por saco el RPG A ver Vamos Vale Vale, te he dado, tío A ver Necesito darte Vale, muerto ¡Ja, ja! ¿O no? Venga Aparece que te doy Que me queda una bala No le doy, no le doy Vamos Venga, muerto Venga Vamos, chavales ¿Y ahora por dónde? Ah, por aquí Vale, vamos ¡Ole! ¡Vamos! Coño, cómo estoy disfrutando, tío Estoy disfrutando como un niño pequeño Coño Joder Uh, que estás ahí, tú Hay que ocuparse de unas alimañas Ah, sí Alimaña me está llamando Señor Uno Marcadillo Vamos Otro Muerto Un herido Un herido Un herido Bajar para abajo Venga Granadas o C4 No, C4 Prefiero C4 a tope Arriba no puedo saltar, ¿no? Ah, sí que puedo subir Uh, puedo subir arriba Vale Pero es que Lo malo de ahora, chavales Es que A ver Baja, 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 baja Que me pueden ver Es que Lo malo de ahora Es que no tengo Hola Muerto Lo siento Vale, creo que queda uno Y está por allí, ¿no? Vale, guay Porque por aquí no queda ninguno Sí, queda uno El que está Es el que está allá Lo malo es que Ya lo digo Aquí es esencial el silenciador, tío Y no lo tengo Y queda uno nada más, ¿no? No, ahí hay otro Ahí tenemos otro Y arriba tenemos otro Déjame tirarme por aquí Perfecto Vamos a ir detrás de ellos, ¿eh? A mí me da igual Pero me gusta mucho el sigilo, chavales Vamos Vamos para el cuello ahí ¡Hala! Muerto Uy, cuánta peña hay aquí, ¿no? Oye Chavales Dejadme un fuerte like por el Un fuerte like por el sigilo, ¿eh? Hay dos Me voy por la de la derecha Y luego por de la izquierda Adiós Un segundo Hola No, segundos nada Aquí ni segundos ni minutos No sé si coger el franco, tío A ver Que pueda encontrar a alguien por ahí No, por aquí es por donde he venido, ¿no? Me tengo que tirar por ahí Uy, qué me veo Pero muy despejada, ¿verdad? Eh, que me pueden ver Que me pueden ver Marcado Pero no sé si vas a bajar tú, cabezón Porque me he quedado en el franco Y creo que lo he hecho mal Pero bueno Me la juego, chavales Me gustan mucho los francotiradores Y muchos de vosotros lo sabéis Venga, vamos Uno que lleva armadura Eh Vamos Oye, 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 oye Vamos Oye No nos detendréis No nos go Vamos Ojo ¿Qué me estás contando? Estás acabada Oye, 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 oye Vamos Oh, corre Levántate Madre mía Hasta que se ha liado, ¿eh? Uf Sal de ahí, Nadine Vale, a lo mejor Si voy por la derecha Pero aquel está tocadete, ¿eh? A ver, este que está marcado por ahí Vale, uno menos Hay que ir cargándose A los chavales Como sea, hay que ir cargándose A los chavales Es que van con cañones Y con Y con Mierdas de esas, tío Con RPGs, tío ¿Alguien más por aquí? ¡Eh! ¡Oh! No, scope Potra, dice ¿Se te da ahí, Nadine? ¿Muerto? ¡Hostia! Madre mía Cómo me lo ha comido ahí El RPG, ¿eh? Necesito curarme Estaba justo ahí Pues ahora estoy aquí A ver Hola, papi ¡Hostia! ¿Y esto cómo se...? ¡Eh, eh, eh! A ver Venga Tres Dos Uno Adiós A ver Vale Ah, tomas por culo No querías ¿No queríais detonaciones? Eh ¿Quieres salir de ahí Tu cabezón? Me lo haría coger eso, tío Y creo que lo voy a coger ¡Uf! Salir de ahí Salir de ahí Oye ¿Que no muere o qué? ¿Este qué? ¿Sin Victus? Hola Saluda a mi gran amiguito Saluda a mi gran amiguito Cómo ha molado eso Me ha encantado ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cúbrete! A ver, a ver Venga, muerto Francotirador no sé si cogerlo Pero creo que no ¿Hay más? No, creo, ¿no? Ya me he cargado unos cuantos Vale, ahora sí, ¿no? Vale, creo que ya no hay más, chavales Ya me los he cargado Perfecto A ver Vale, pero es que Me quito la melder La melder es muy buena, ¿eh? Voy a coger granadas Por si acaso me hacen falta Porque estoy viendo que C4s, hombre, son buenos ya No digo que no Pero estoy viendo que ya no hay más C4s Y lo que hay son granadas Así que Granadiñas pa' dentro A ver, espérate A ver, ahí abajo Si hay algo ¡Uy! ¿Hay gente? Sí, hay gente Hay gente Madre mía Madre mía A ver Toma Una granadita La recarga A ver Tiene una granada Vale, muerto Oye, oye, oye Vamos Igual Al tocho ya me lo he cargado A ver Munición para la pistolita Joder Uf Menos mal Sí, ahora tenemos que salir de aquí Sé como sea Pero hay que salir Vale, escopeta nada Por aquí arriba Vamos a ver si queda algo No Y por allá arriba No sé Voy a buscar rápido Y vamos ya Para lo que es la historia Porque eso está muy Que muy Que muy épico Está súper épico, chavales Para que me hubiese lanzado, ¿no? ¡Yupi! Venga Vamos A ver Vamos a abrir la puerta Venga, Nadine Ayúdame Vamos Vamos Dos Y tres Pensaba que iba a ser una entrada muy épica ¿Dónde va esto? Vamos a ver dónde nos lleva Porque la ciudad El legado perdido es bonito, ¿eh? Aquí otra vez Debe de haber una entrada a la ciudad A ver la entrada a la ciudad Ah, mira Por aquí Vamos Muy bien Vamos Subimos rápido Vamos a buscar la entrada Sí, Azad ¿Qué va a sentir Por el respeto por esto? ¿Eh? ¿Algún tesorillo por ahí? ¿Algún tesorillo? Gollum Aparece A ver Nadine No nos podemos parar Hija mía Así que venga Vamos allá, chavales Amigos Hijos míos ¿Es por aquí? No, que me caigo ¿Por dónde? Ah, por ahí, ¿no? Venga Venga, salta Perfecto Por aquí es la entrada, ¿no? Venga Eh, un tesorete Un tesorete Venga, perfecto Vale, ¿y ahora qué? Ah, que aquí Por aquí no es ¿En serio? ¿Aquí solamente es un tesoro? A ver ¿Entonces aquí solamente hay un tesoro? No puede ser, tío No puede ser ¿Por dónde es? Tiene que ser por aquí Por cojones, tío Nadine, ayúdame Hija mía Nadine Vale, volvemos a estar aquí Es por aquí Vale Guay Y en serio Esa A ver Dejame pensar una cosa ¿Entonces te tienes que suicidar Para volver hasta aquí? A ver, chavales Pensad una cosa Yo antes, como habéis visto Me he tirado, ¿vale? Me he tirado de aquí a ahí Pero es que luego no puedes volver Yo no he podido volver Me he tenido que suicidar Para coger una mierda de tesoro No, no puede ser Eso sí, tío Lo habré hecho mal yo o algo, ¿no? No creo, tío Porque no había otra escapatoria ¿11 reyes? El joven fue el último de su linaje Su plan funcionó Salvó la ciudad de los persas Venga, vamos allá ¿11 reyes? ¿11 reyes son 11 reyes, eh? Madre mía A ver ¿Para dónde? ¡Eh! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué falso, no! ¿Qué me estás contando? ¡Qué falso, tío! Es para allá, tío Es para ahí ¡Qué falso! Oye, ha sido falsete, eh, chavales Ha sido muy falsete Venga, subimos Ahora vamos a tener que escalar un poquito, eh Por aquí ¿No? ¡Uy, agüita! ¡Uy, agüita! ¡Un saltito! ¡Ole! Mira, está haciendo el... 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 Por aquí Vamos a dejarnos ya de tonterías Y venga Al grano A ver No Por ahí no es Es por aquí, es por aquí, es por aquí Es por aquí, chavales Pero, ¿en serio? Venga, hay un pinchazo allí A ver, ahora por aquí Ahora vamos a subir por aquí arriba ya, ¿no? Sí Vamos a entrar aquí Aquí arriba ya Perfecto Esto cada vez es más Qué bonito, tío Y por si hay alguna duda de que esto era de Lur El señor Siba Tiene algo Y supongo que hay seis ganas Al dejar que... Eh, un tesoro Podría ser O Kartikeya, el hijo mayor de Siba Es el dios hindú de la guerra Escogerían caminos distintos La India tiene tantas cosas escondidas, tío La cultura india es, para mí Aquí en España, la verdad que da un poquito de asco a la gente Mucha gente mira a los hindús como en plan de... No sé En plan racista, sinceramente Y yo los veo personas Aparte de ser muy trabajadoras Y muy educadas, la verdad Eh... No sé Tienen una cultura que tenemos que aún Que la humanidad tiene que Investigar aún más sobre Lo que es La cultura india, tío Porque Para mí son increíbles, sinceramente Y a mí me gustaría Uno de los países que me gustaría viajar Es a la India Y dónde está el tesoro Es que le van a dar Es que yo tonto, tío Que vivo con el tesoro Es que soy tonto, tío Soy tonto, pero bueno A ver Tanto ruidito Mierda Han volado la entrada Claro Tiene que haber otra entrada Tiene que haber otra entrada A ver Pues a ver Si lo van a lograr Que creo que no Aquí está, mira Un tesorete A ver ¿Por aquí hay alguna entrada? No Por aquí no hay ninguna entrada A ver Vamos a buscar una entrada Una entrada Por aquí tampoco A ver Va a estar por aquí arriba Es seguro, tío Ah, mírala Allá arriba Está la entrada Se les ha olvidado Se les ha olvidado Venga Vamos a subir Venga Entramos Aquí Nadine Rico polvo, eh Je ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Oye Escucho pasos, tío Joder ¿Dónde están? Coño Coño Me estoy poniendo nervioso Joder Con los tesoritos, eh ¿Qué cabrones, tío? Lo único que están haciendo Es intentar jodernos El paso, tío Mira, un tesoro Sí, pero vamos a ver Cómo cojo su tesoro Ahí, tío Ah, puedo pasar por ahí, ¿no? Vale, perfecto Guay Ah, mira Vamos allá Aquí es más hondo Vamos a sumergirnos Vamos Venga Vamos, Nadine Sígueme Qué guapo, tío Vale ¿Dónde estamos, chavales? No tengo ni idea Dónde estamos Quiero a ver los pajaritos A lo mejor puede haber ahí Puede haber algo aquí, eh Algún tesorillo o algo, eh No, no vemos nada No vemos nada Qué guay, tío Qué guay Me encanta Me encanta Me encanta Pero no veo tesoros Vamos, vamos, vamos Una foto Qué bonito, tío Bueno Tío, cómo mola A ver ¿Parece esto una biblioteca? Parece no, lo es Joder, qué pasada, tío A ver Habrá que tocarlo para algo Seguro, ya verás Ya veréis que habrá que tocar Los tambores para algo Joder Con los dichosos tesoritos, eh Es que soy como el típico idiota, tío Que va delante de un perro, coño Joder A ver, por ahí tiene nada Por aquí tampoco A ver Por aquí estaba vibrando antes Mira, ahí está el tesoro Venga A ver Vale Venga, vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Oh, el cuerno Qué guapo, tío El cuerno Mira esto Es increíble Es una especie de altar Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo No solo protegían el colmillo Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio Pero Diría que lo malinterpretaron Era un símbolo de su pueblo De su cultura Los representaba a ellos ¿Y eso qué es? Lo que es lo de su padre Lo que le dio a su padre Mi padre es todo aquí Algo muy gordo, ya ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho Quería mantenerte a salvo No puedo dejar que esa se quede el colmillo Espera a que salgamos vivas de esto Muy bien Bueno, pues venga, vamos allá Joder Es que cuando lo he visto Digo Lo que le dio a su padre Sinceramente Que lo estáis viendo Es que desde el primer episodio Desde el primer episodio Que empezó la serie Acordaros cuando está con la niña Que es la comerciante Que nos lo robó ¿Vale? Acordaros Que ella lo tenía ya Y ella decía Que si no creo recordar mal Que no tenía Valof Y mira el valor que tiene Y resulta que su padre ya estuvo aquí Es impresionante Toda esta grandeza Oculta a mí Pero ¿Cómo llegamos ahí? Pues bueno Creo que vamos a dejar El episodio por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un fuerte like Que se agradece muchísimo Espero vuestros comentarios En los comentarios En la caja de comentarios Que os ha parecido el episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós ¡Gracias!